Y el Colegio Médico Dominicano Filial San Juan se volvió a quejar este jueves por las malas condiciones en las que elabora el personal del área COVID-19 del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral. Miguel Ángel Geraldo nos preparó un reporte desde allí. Belkis Lorenzo, presidenta del gremio expuso que fruto de la situación el personal que elabora en el área de COVID se encuentra totalmente agotado. Y es que a decir de esta, son pésimas las condiciones en que trabaja dicho personal. Manifestó que se hace urgente el nombramiento de más médicos en el indicado centro hospitalario, entre ellos infectólogos y neumólogos. Es decir que hay muy poco, yo no sé por qué no nombran más médicos. Hemos pedido eso y también hemos pedido el acondicionamiento del espacio físico, del área de COVID, de este hospital regional, donde nos llega pacientes de todas partes. Por ejemplo, en esa área no hay aire acondicionado, no hay una unidad de cuidado intensivo, no tenemos ventiladores. Los directivos del Colegio Médico Dominicano demandan además que por la alta tasa de positividad a la provincia de San Juan, se le dé el mismo tratamiento de San Cristóbal y Santo Domingo. Queremos soluciones, queremos que a esta provincia de San Juan se le preste las mismas atenciones que se le está dando a otra provincia. Porque nosotros estamos dentro del primer lugar de positividad. Tenemos que tratar, señores, de que se lleven a cabo esas medidas, porque la población se nos está enfermando y nosotros los médicos ya no aguantamos más. Ya estamos trabajando agotados. En tanto que ciudadanos consultados también demandan de las autoridades tomar más medidas en esta localidad para tratar de frenar los contagios del coronavirus. Deberían, deberían. ¿Por qué? Es que imagínate la gente lo que está en teteo todavía. El COVID eso está atacando demasiado. Son mucha la gente que han muerto del COVID, muchísimos afectados. Yo mismo tengo a mi papá que eso lo ha afectado muchísimo. Yo le hago un llamado a la población a cuidarse, a no bajar la guardia con las medidas de prevención, porque sí podemos cuidarnos. Durante la presente semana, la tasa de positividad de la enfermedad se ha mantenido en San Juan por encima del 20%. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.